Nos encontramos en esta mañana con Alicia Andrioli, que muy amablemente nos da unos minutos de su tiempo. Bueno, obviamente tenemos que hablar de esto que se va a llevar a cabo el día 9 de julio. Es un momento importante porque no solamente se manifiesta el campo, sino también hay otras áreas que se acoplan a este reclamo. Bueno, quiero que nos cuentes un poco cuál es el reclamo específicamente. Bueno, en lo que respecta al sector, el reclamo es por el cierre de las exportaciones de carne. Esto ya ha pasado en otro momento. Ya lo recordamos de otra vez, dejó un tendal de 10 millones de cabezas menos y 17.000 puestos de trabajo menos. Porque los frigoríficos que se dedican a la exportación, sobre todo los que son de vaca de conserva, la vaca que se exporta a China, ellos no tienen cómo enfrentarlo. Ya están cerrando algunos. No es el caso de la fuente de trabajo de acá de Salto, pero en otros lugares es muy, muy complicado. Y bueno, esto hace que... O sea, en el corto plazo, por ahí se va a ver en la góndola algunas ofertas de cortes, de los 7 cortes esos que se anunciaron, más económicos. Pero a la larga, esto ya lo pasamos. Y ya sabemos que no baja. En carnicerías no creo que baje. Por ahí sí se darán grandes cadenas de supermercados. Bueno, esto es un perjuicio muy grande para el productor, porque no hay precio, se está destruyendo el mercado de la hacienda, no hay precio de la hacienda. Ha bajado y tampoco hay precio porque la gente no sabe para qué. El productor no sabe qué hacernos, ¿cierto? Y bueno, también los exportadores están complicadísimos. Se han incautado contenedores. Y para que se abran esos contenedores que están con frío, y una vez que se abre, se pierde todo. Para que se vuelva al mercado, o sea, con esos cortes que vuelvan al mercado interno. No es una medida totalmente fuera de lugar, o sea, no baja. Pero, bueno, la preocupación más allá de los hechos esos en particular, la preocupación grande es la pérdida de los puestos de trabajo en los frigoríficos, del cierre de frigoríficos, y también la pérdida de la producción granadera. Cuando somos un país que estábamos otra vez remontando, ¿no es cierto?, para la exportación de carne y nuestro rodeo. Alicia, ¿por qué crees que siendo una medida que ya se ha tomado en otro momento y no dio resultado, claramente, ¿por qué crees que ahora vuelven con esta medida? Y sí, quisiera saber si hay un diálogo con el gobierno como para que se puedan plantear esto, porque digo, el número de pérdidas de puestos de trabajo es alarmante. Sí, sí, se da en todos los sectores. O sea, tengamos en cuenta que estamos en pandemia, todos los sectores han tenido pérdidas, tienen pérdidas, y agregar esta medida sí es como destruir un sector más. Yo creo que no ha sido meditada, no ha sido bien meditada esta medida y que se tomó sin pensar y con un efecto, esto es un pensamiento particular, ¿no?, personal. Pero creo que es una medida con efecto electoralista y nada más. Y con respecto, porque hace un tiempito atrás, no sé, aproximadamente uno o dos meses, se hablaba de esta medida de cerrar las exportaciones de carne, y luego, como que de alguna manera la abrieron parcialmente. ¿Esto se cumplió? No, o sea, se hizo ese cese de comercialización cuando se cerró. Ahora se había, o sea, la idea era abrir un 50% de la exportación, pero no, de hecho está cerrado completo. Y es, bueno, eso complica aún más la situación. El diálogo yo creo que se hace, sí, algo de diálogo han tenido, se han reunido con cosas, pero no lo pueden resolver. Indudablemente son dos posiciones muy diferentes, ¿no? Así que... Y con respecto a esta movilización que se va a llevar a cabo. Bueno, antes de hablar de eso, quisiera que dijiste algo sobre, bueno, esto de que no se cumplió, esto de abrir parcialmente la comercialización. Cuando hablaban de los cortes, unos 7 cortes creo que eran, que, bueno, tenían una prioridad, ¿qué pasa con eso? ¿En qué afecta al consumidor? No, esos cortes son los que se venden normalmente acá. Lo que se exporta es la vaca conserva, digamos, la vaca más vieja, como se dice, que eso es lo que va a China, que acá la gente no lo come. O sea que no tiene mucho sentido cerrar esa exportación. Todos los cortes con hueso y todo lo que se consume acá en el país, eso no se exporta, el asado no se exporta, lo comemos nosotros. Entonces es como que, no sé, son medidas que no tienen mucho sentido. ¿Con qué fin, digo, toman esta medida? Porque si es algo que no consumimos nosotros los argentinos. Y no, es un poco inexplicable. La verdad que no tiene mucha explicación en el tema, porque esos cortes van a seguir acá y no dejan exportar lo demás. Entonces, ¿qué sentido tiene? Ninguno, no sé. Para mí, por eso te digo, en lo personal, considero que es una medida de efecto electoralista, que, bueno, estamos cerca de las elecciones y es mostrar que se baja un poco, en algunos lugares va a bajar un poco el precio de la carne, ahora, después va a volver a pasar lo mismo que pasó antes. Después no, no baja más. Bueno, y con respecto a esta medida que toman el campo de manifestarse el 9 de julio, sabemos que no es solamente el campo, hay otras cosas que también se reclaman en este mismo día. Sí, sí, sí. La manifestación más grande, la movilización más grande, va a ser en San Nicolás el día viernes a las 10 de la mañana. Es entre la ruta 188 y la otra entrada, la que está antes de San Nicolás, son 3 kilómetros. Se tomó esa medida para que la gente se distribuya bien, ¿no? Viene gente de muchos lugares. También se hacen en otros puntos del país, por el tema de la circulación, hay lugares que no pueden llegar hasta acá. Pero, por ejemplo, ayer me estaban diciendo desde Carvap que, bueno, Trenquelauquen, Bahía Blanca, Azul, hacen en sus propios ciudades movilizaciones también, donde se va a mostrar, creo que es en Trenquelauquen, que se van a mostrar los cortes directamente, el novillo y la vaca de conserva, esta que te hablo de, que es la que se exporta, para que la gente vea, o sea, bien gráfico, para que se vea qué es lo que está pasando. De todas maneras, esto no es, o sea, tomó relevancia como que es una movilización del campo, pero acompañan en todas las movilizaciones, estas que te digo, y la de San Nicolás también, va a acompañar las cámaras de comercio, obviamente que los sindicatos de la carne, todo lo que tenga que ver con los trabajadores de la carne van a estar, también, bueno, frigoríficos, también se invitó y van a estar gente de turismo, de comercio, gastronomía, es muy amplio. Todos los sectores que han sido afectados por la pandemia, porque también ven una situación, o sea, lo que se quiere defender es la libertad de producir y de trabajar. Entonces, ven que se caen las fuentes de trabajo y con medidas así, más todavía, la pandemia, bueno, está más allá de todo, en todos los países ha pasado esto, pero no ven que se tomen medidas que favorezcan la producción y el empleo. Y con respecto a nuestra ciudad, ¿Se manifestarán acá? ¿Se trasladan a alguna ciudad? No, creo que por lo menos de parte nuestra, acá no, nos vamos a trasladar a San Nicolás. Y esta es una jornada que arranca a las 10 de la mañana y pretenden quedarse tal vez todo el día o seguir. ¿Cuál es la idea? Sí, va a ser bastante larga, larga, no sé si tan larga, pero hay muchos oradores, hay alrededor de 15 oradores, cierran la mesa de enlace y primero, bueno, hablan todos los demás, pero quieren hacerlo corto para que la gente no se canse. O sea, cada orador va a tener un espacio corto para presentar su reclamo. Bueno, Alicia, muchísimas gracias. Y como vos decías también, esto obviamente tiene todo el derecho de manifestarse, pero además esperemos qué pasa luego de las elecciones para ver si estas medidas dan o no respuesta. Sí, tal cual, sí, 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 sí. Por ahora es un caos. Mucha preocupación en el sector porque esto hay que arreglarlo de alguna manera, ¿no es cierto? No se pueden seguir perdiendo puestos de trabajo en una Argentina que está... Sí, devastada, sí, totalmente, vos lo dijiste, sí. Sí, sí. Bueno, gracias a ustedes.